Que es una persona en estado de salud muy muy crítico Hemos hecho algunas compras como para su esposa, para sus dos hijitos ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estamos este hermoso día? Pues justamente me encuentro en un sector que se llama Victoria de Postete Más o menos estamos a unos 15 minutos de la ciudad de Cuenca El contenido de hoy es algo un poco medio triste Realmente ayer yo pues vine acá para la ciudad de Cuenca Y vi algunos mensajes de algunos seguidores De algunas personas que son de la zona mismo Indicando que hay una persona específicamente Un señor con nombre de Carlos Remache En estado de salud muy muy crítico Eso pues asimismo la familia Zaiteros Clavijo Han hecho algunas donaciones Y también como de siempre mi gente Utilizándome como un instrumento para llegar a estas personas Ya que estas personas La familia Zaiteros se encuentra lejos de nuestra patria Hemos hecho algunas compritas como para su esposa Para sus dos hijitos Lamentablemente esta mala enfermedad está terminando con don Carlos Y también la familia Zaiteros me ha indicado que ellos han pasado por una situación similar con su mamita Entonces ellos ya saben a qué situación me están mandando Y no se diga más amigos Vamos a tratar de llegar donde don Carlos Remache Disculpe donde es la casa del señor Carlos Remache Si de tomate arriba Si si por donde ven Por donde me voy Ya Si ven esa casa de tomate Ya 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 Muchas gracias Gracias señor Por acá estamos bien Si por acá es Un desvío que se llama Santo Tomás Bueno el GPS marcó mal Pero bueno Nos indicaron que es una casa de color tomate Que allí es por el desvío Santo Tomás Bueno todo esto les grabo para que ustedes también vengan a brindar sus granitos de arena Y realmente no se que más necesitarán Vamos a averiguarlos justamente cuando llegamos Como estaba diciendo con el jibio hace rato Eso únicamente sería de ponerse a manos de Dios Y ojalá Dios mediante pueda recuperarse Que bien dice el dicho Para Dios nada es imposible Es único les puedo decir Que lo que nosotros podemos aportar, apoyar Lo haremos todo posible Eso y más que todo este video se hace Es para que ustedes también Lleguen, vengan a visitar a don Carlos Obviamente con apoyo con granito de arena Y también me han comentado Que la casita donde vive No está en buenas condiciones Ahí podemos apoyar también Cambiando el techo Y también parte de lo que es El servicio básico Especialmente el baño Que también está en muy malas condiciones Entonces todo eso vamos a ver Eso amigos Justamente ya creo que estamos por llegar Muchas gracias Producción de bienes. Buenas tardes. Aquí no está la señora, mi cuñada, pero si desean de pasar por aquí. Hey, ¿qué va? Dice que no está aquí la... No, no está. Mi cuñada ya sale aquí. ¿A serio? Ah, vamos, ¿dejas uno? ¿Entramos para acá? Sí, pasamos. Yo soy mi hermano, y yo vivo con él aquí. Venga. Bueno, ¿dónde estás? ¿Dónde está el cabrito? Ahí está, pero está delicado. No, no está delicado, no puede. ¿No puede? No está allá. No, señora, mi hermano está delicado. Castilla, vamos a hacer un montón de gente. ¿Qué es? Cuidado, no sonre. Trae esto. Vamos a ver. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ey, ya no estoy acostumbro! Aquí ya tengo amigos. Aquí ya tenemos mal. Hola pequeños. Hola, ¿ quá? Hola. Pues acá tenemosést��� pests audiencia, pero ya mí me trae bien a 저는 rockeos que les 영상 son einem, ¿ya? Hay una rocita tonos para ustedes. Florised? Pregunen, agarrea, aipherta aquí. ¿ letting empezamos a decir? No quiero más. Sí, vamos a ver. No, esa es la señora. ¿qué? Si nos deja ahí tu delojas. Sí, vamos a discriminarte. Vamos a ver entonces. ¿Cómo stini présentarás los gu зачем? En esos gu words de loshereатimos han ganó. ¿Cuánto cuesta 24 horas? Ahí están los zapatos, mira para el pongo. Al menos al dedo. Ahí están algunos cubiertitos. Para usted también, el regalito. Muy amargada. Sí, está bien amargada. Ahí está, mi mamita. Para un niño, a ver a dónde se le queda. Para usted señorita. Hay más niños? No más. Buenas tardes, buenas tardes. Esa es la mamá del señor. Sí, señora. Sí, señor. Venga, casi todas. Trajemos algunas cosas aquí. Las cositas trajemos para los niños, como vimos en el video. Sí. Están necesitando. Y algunas cositas trajemos, la verdad. Y aquellos de paz. Sí, así trajemos. Para la señora. Listo. Primeramente lo siento mucho, señora. No. Estamos pasando los momentos muy duros. Bueno, con la esposa queríamos ver, pero dice que viajaba para la cuenca. Pues puede mañana y hasta ahora no viene. Sí, sí, sí. Sí, tengo la cuenca. No, ella no está aquí. Sí. También comentaba que necesitaba, también comentaba que necesitaba oxígeno. ¿Cada qué tiempo necesita? Cada tres días. ¿Cada tres días? Y ahora mi mamá y ahora ellas son dos días. ¿Cada dos días? Sí. Y... ¿Cuánto cuesta el oxígeno, más o menos? Espera, me da la pena. El señor dice que cuesta... Dice que cuesta... 30, me decía. Ya. Y aquí en Chica Pamba, pero nosotros no debimos hablar. Sí, sí, sí. Sí, hoy. Sí. Lo siento mucho. ¿Puedo dejar un poquito de dinero también, ya? Sí. Ya, señor. Que Dios le pague. Por favor, lo utilicen de la mejor manera para su hijito, ¿no? Sí, no, no, oiga. Sí, no, oiga. Sí, no, oiga. Estamos queriendo él para que se recupere mi hijo, oiga, para que él también salga a trabajar. Por ahí, oiga. Sí, señor. Estamos queriendo, oiga. Y... Necesitamos para los medicamentos. Ahora cómo está acompañado. Está con oxígeno. Imagínese. Ya, y más o menos para algunos... Sí, sí. No tenemos ni algo para ir traiendo ni nada, oiga. Sí, sí, sí. 800 dólares esos. Ya, señor. Muchísimas gracias, señor. Dios le pague. Que Dios le pague. Que Dios le bendiga. Que Dios le pague. Que Dios le bendiga. Y también... Muchísimas gracias. Que se recupere su hijo. Sí, oiga. Todos decíamos eso, la verdad. Todos decíamos eso. Sí, oiga, sí. Porque ya nos trae el postradito. Sí, sí. Bueno, las personas que... Todo hace eso. Llegar. Es personas que están lejos de aquí. Nuestros hermanos migrantes nos hacen llegar. Dios le pague a ellos también. Nada más. Eso espero que se recupere. Ya, ya señor. Me gusta, señorito. Ya, 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 ya. Mucha fuerza, ¿no? Mucha fuerza, familia. Y ahí vaya bien a usted en su trabajito. Dios le pague. Bueno, amigos, justamente estamos en el sector de Victoria Deportete, ¿no? Bueno, el caso en verdad me ha impactado. Y a la misma vez estoy admirado. Porque los buenos somos más, ¿no? Hay mucha gentecita de diferentes sectores. De la provincia de Cañar, de la provincia de Azuay. Veo que llegan con cualquier cosita, ¿no? Ellos vienen para visitar a una persona que está sufriendo, ¿no? A veces hay personas que ha tocado vivir eso, ¿no? Nada más, amigos. Gracias por confiar en mí. Por utilizarme nuevamente. Recalco como un instrumento para poder llegar a estas personas. Yo también he venido haciendo algunas cositas también. Y bueno, hemos traído con bastante cariño y con bastante amor. Lo único que puedo decir a la familia es que hagan una sola fuerza. Y ponerse en manos de Dios. Ojalá Dios mediante. Y para Dios, para Dios todo es posible, ¿no? Que se recupere. Yo creo que todos nosotros deseamos eso, señor. Que se recupere. Eso, amigos y amigas. Y pues, lamentablemente no pudimos ingresar, no pudimos ver al don Carlos. Por lo que él está bastante dedicado de salud. Y la familia también. No estaban permitiendo ver a nadie mismo. Entonces, respetamos mucho. Hemos respetado mucho. Entonces, amigos. Eso, amigos. Pues, venimos dejando también. Un poco efectivo. Ojalá sirva para tanque de oxígeno. O algún otro medicamento. Nada más, amigos. Este video ha sido un poco triste. Pero así mismo. Ustedes también pueden venir. Visitar a don Carlos. A su señora esposa. A sus dos hijitos. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima oportunidad. Mira. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!